Hola chicos y amigos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y peticiones el botón. Me gusta que aparezca a continuación, realmente me haría feliz. Zlaturkulu y Alibram Sehan saltaron a la fama en el mundo de la revista con una misteriosa historia de amor. La pareja fue vista pasando la noche junta, un detalle que se escapó de la boca de Berandemirkaya. La sorprendente declaración de Zlaturkulu confirmó el amor de la pareja. Sí, somos amantes. La revelación por parte del famoso actor Berandemirkaya de los detalles de que Zlaturkulu y Alibram Sehan pasaron la noche juntos durante una entrevista de un asunto semillento que se asurió al mundo de la revista. Esta imagen de la pareja llena de rumores de amor a sus fans y medios de comunicación. Trae detalle que escapó de boca de Berandemirkaya, Zlaturkulu rompió su silencio y confirmó el amor de la pareja. Zlaturkulu dio, sí, somos amantes. Su declaración sobre el endio a los fanáticos y seguidores. De la revista le aclara la relación de la pareja. Zlaturkulu y Alibram Sehan generalmente mantuvieron una actitud reservada por su vida amorosa y se mantuvieron aliados a los medios. Sin embargo, tras la revelación en la entrevista de Mirkaya, la pareja explica su relación por primera vez y declara su amor públicamente. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.